En la esquina azul, de Ensenada, Baja California, con un peso de 50 kilos, 500 gramos, un récord de 5 victorias y un empate, viste en color oro y blanco, Jonathan Pinedo. En la esquina contraria, de Mexicali, Baja California, con un peso de 50 kilos, 500 gramos, un récord de 6 victorias y una derrota, viste en blanco y negro, Miguel Ángel, El Torbellino, Mieblas, pelean 6 rounds. Adelante, Alfonso López Olvira, con este duelazo. Gracias, mi querido, de Abadontes, amigos, estamos en la coestelar, dos coestelares y una estelar, ya le rezan a esta función, en donde, obviamente, el Torbellino, Mieblas, enfrentando a un orgullo de Ensenada, Baja California, ya no está Pinedo, pelea pactada a 6 episodios, en la división de los pesos Super Mosca, en donde, obviamente, El Torbellino está buscando su victoria número 7, en su palmarés profesional, contra una derrota y cero embates. En tanto que, Jonathan Pinedo, buscando su triunfo número 6, sus números son de 5 ganados, cero perdidos, un empate, dos de accounts, para el Ensenada Dense, una pelea que promete, mi querido Ricardo Platero. Sí, ya lo habíamos anticipado, promete bastante, pues, parece que el que salió con ímpetu de Torbellino es el Gallo en este primer round. El Torbellino un poquito más expectante al contragolpe, pero, pues, ya sabemos de su poder, vamos a ver, vámonos, ahí les decía. Mira, golpe de derecha por parte del Torbellino, Mieblas, cuidado, porque se va de izquierda, sin embargo, pues, en un swing fallido, vaya manera de esquivar por parte del Ensenada, del señor Atán Pinedo, el Gallo, Tim Gallo, presente, el agente de Ensenada apoyando a su beligerante, gracias a la agente de Ensenada que se reporta por nosotros en esta transmisión de Gladiator Promotions. Torbellino, Mieblas, hacia el frente, sin embargo, pues, busca en unos golpes laterales, sin embargo, no logra causar daño, vaya, dada la defensa que está demostrando el Torbellino, Mieblas. Estamos, amigos, en las dos co-estelares, para dar paso a lo que será, entonces, ya la estelar de esta noche, en esta función de Gladiator Promotions, cuando el Torbellino, Mieblas, buscando, entonces, ahí nos está midiendo, vámonos, le responde con un tremendo upper de izquierda, que supo esquivarlo el Torbellino, Mieblas, pero qué manera de reaccionar y sorprender el golpe de Jonathan Pinedo, que lo tenía prácticamente como golpe sorpresivo, mi querido Ricardo, para qué. Así es, golpe sorpresivo, baja mucho la guardia, el gallo cuando entra, a ver si por ahí tiene oportunidad el Torbellino de arragarlo con un golpe. El pupilo de José el Conejo Díaz, la Rabbit Hueva. La Rabbit, sí, así le dice, bueno, obviamente, Conejos Boxing School es el nombre oficial, pero lo bueno, le dice mi buen José, la Rabbit Hueva, y bueno, ahora sí que con pupilos realmente importantes como el Curioso, como el Torbellino, entre otros, beligerantes. ¡Vieron para él! Reacciona, lo llegó azazapado, sin embargo, pues reacciona el Torbellino recibiendo los embates de su oponente, Jonathan Pinedo. Lo iba a llevar a la querencia de las cuerdas, entonces Torbellino busca resortear para reaccionar en un contraataque, sin embargo, se vio interrumpida la ofensiva cuando la defensa, precisamente, se agachó para contener los embates del Torbellino Mieblas. Amigos, continuamos con la transmisión aquí, en el parco de transmisiones, en la mesa de transmisión aquí, de Cláudio Promote. ¿Qué les ha parecido la pelea? En tanto que nos vamos a nuestros patrocinadores. Men's Club Hawaii de Algodones, La Guarida, este, gran lugar por parte de mexicanos donde usted podrá conocer los mejores platillos, también Taquería Asadero Pueblo Yaqui, Boticas Guadalupana, One Star y A-Tech Service. Ahí tenemos ya las acciones que han dejado estos dos pugilistas. Tu tarjeta, Ricardo Platero. Diez puntos para el Gallo, nueve puntos para el Torbellino, este primer round. Se lo damos al de Ensenada, Baja California, México, la primera capital del estado. Vamos a ver si responde ahorita el Torbellino. Segundo capítulo y nos vamos con Edie Balmontes en la narración. Gracias, Alfonso, estamos de regreso. El Torbellino contra ni más ni menos que este, que sí ha sido un gallo, ¿eh? Una prueba complicada para el Torbellino hoy. Aquí se mide quien fuera el gladiador del año, ¿eh? El mejor boxeador del año pasado. Los primeros gladiadores fueron, pues, votados a favor de este hombre, el Torbellino. El de pantalocillo blanco con esos vivos ahí en color rosa. Él fue el mejor boxeador de la promotora el año pasado y hoy quiere seguirlo demostrando. Y el gallo quien viene ahora de Ensenada, pues, quiere apagar ese Torbellino aquí en su casa. Acá viene el gallo, entra con ese 1-2. Velocidad pura entre ambas esquinas, ¿eh? Aquí salen chispas a lado de los movimientos y se encuentran por momentos a la hora de buscar el ataque. Bien pegada esa guardia al rostro por parte del Torbellino, un poco más abajo, con la guardia más descubierta del gallo. Pero también confía mucho en su velocidad, en evitar los ataques del Torbellino. Que sabe que son rápidos, pero ven ahí, cómo sale de manera extraordinaria el gallo. Aquí entra y entra con ese 1-2, conectando, ¿eh? De mano derecha, ahí abajo, Alfonso. Certamente lo sorprende para llevarlo a las cuerdas. Vean la velocidad. Y retrocediendo Niebla, sin embargo, pues, se frena en el ataque. Creo que tiene total control de la pelea hasta este momento. La va llevando a como va queriendo el gallo, ¿eh? Se ve muy confiado, se ve muy tranquilo el gallo, que aquí entra, acelera y lleva de esquina a esquina un Torbellino que aún, aún no ha podido cifrar por dónde va a generar su estrategia. Creo que el hecho del factor sorpresa, de tener un rival de fuera, pues, también es difícil para cualquier rival. Y aquí el Torbellino, que no es nuevo porque se enfrentó al Pulgarcito. Ustedes recordarán que también el de Michoacán dio una gran pelea. Fue una prueba dura, fue su última pelea del Torbellino. Y que obtuvo la victoria en este mismo recinto. Ahora busca empezar este año 2023 con victoria ante su gente. Y el de Ensenada no quiere perder, no quiere ponerle el número uno a su récord. Porque los dos, bueno, el de Ensenada no ha perdido el gallo. Torbellino ya tuvo un descalabro. Acá viene el Torbellino, empieza a moverse, empieza a buscar el daño. Últimos 35 segundos de esta pelea. Ven al gallo, hasta le da la espalda, ¿eh? Al Torbellino. Peligroso. Total control, como te decía, haciéndolo fallar. Llevándolo a la desesperación, con mucho swing, mucho abanico. Total control del gallo en esta pelea. Demasiado. Y su esquina hasta el momento, pues tranquila. El de Gimnasio Guzmán. Conejos Boxing. Se ve la preocupación de la esquina. Muy serio el conejo. Seguramente. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Serio! ¡Pero qué derecha ver gallo! ¡Bienvenido a Mexicali! El Torbellino dijo, ¡aja! ¿Quieres algo? ¡Ahí te va, papá! ¡El Torbellino! ¿Por qué le apodan el Torbellino? Pues ahí está la demostración. De repente llegó y se llevó todo, papá. ¡Al suelo! ¡Qué derecha! Por parte, ni más ni menos que de Miguel Ángel Nieblas. Le volvió la sonrisa al conejo. ¡Bienvenido a Mexicali! ¡Tanto, tanto, tanto lo vas buscando que se puede dar y se dio! El Torbellino sabía perfectamente que en un momento dado lo iba a prender y lo prendió. ¡Qué manera se sorprende! ¡Eso es lo que tiene el Torbellino! ¡Tanta confianza, eh! El poder lo que tiene el Torbellino y pues aquí ya lo vimos, ¿no? Tenía el control de la pelea del gallo, pero el poder, no es poder, truena la bomba y al suelo. Seguramente en este momento está habiendo la repetición de este golpe que propina el Torbellino Nieblas. ¡Qué derecha del Torbellino! Era mucha la confianza, se le notaba, lo hacía fallar y sonreía por momentos el gallo. Y ahora el gallo, pues a verse muy gallo porque vaya que ya le dolió con ese golpe y ahí está el gallo. ¡Molestia, claro! ¡Confianza andaba muy arriba! Así que acá viene el Torbellino que también tiene que tener mucha concentración porque sí fue un golfe contundente, pero tiene que volver a manejar ese asalto. Alfonso López Saldiña, ¡adelante! ¡Gracias mi querido Deleval! ¡Tercero episodio! ¡Uy! ¡Era mente! Pero lo que pasa es que tiene el gallo, es que sabe esquivar golpes, no alcanzó. Sabía que lo iban a prender en un momento dado y lo hizo el Torbellino. Pero bueno, Pineda, la verdad es que ha sabido también, en el torbellino que hablaba Ricardo, de manera de esquivar los golpes, de esquivar el castigo y provocarle swings, abaniqueos ahí al propio Torbellino. Así es, y sigue buscando el golpe, el golpe de poder, el Torbellino que acabe con la pelea, que lo va a llevar al ring y a su contrincante para que ya no se levante después de los 10 segundos. Bueno, mientras tanto, amigos, el Torbellino Niebla, buscando entonces hacer contacto con su rebelique. Lo cierto es que tiene una guardia agazapada para sorprender con golpes volados y en curvos. En este caso, pues, con un gancho de derecha que tampoco causó efecto, puesto que la defensa por parte del gallo ha sabido cuajarla muy bien. Sin embargo, ahora se va con golpes rectos, sabe que no tiene contundencia en ello, y tiene que recurrir a los golpes furgos y volados, el propio Pineda. Estamos, amigos, en el episodio número 3, en donde obviamente el combate va tomando intensidad en esta pelea pactada en 6 capítulos dentro de las coestelares de esta noche. El gallo, golpes bajos en las zonas blandas. La defensa por parte del Torbellino ha podido cuajar entonces los embates en los golpes bajos, pero bueno, al momento de ir con sorpresas en golpes cruzados, simple y sencillamente no ha podido hacer contacto con su beligerante. La técnica por parte de Pineda ha pedido pues... ¡Vámonos, recta! Se sobrepone ante la adversidad Pineda, porque nos ofende con un golpe de recta de derecha a su oponente, el Torbellino Nibla sobre Pineda, mi querido Ricardo Platero. Así es, esos golpes ya están haciendo media en la humanidad del gallo. Inició con todo el gallo ahorita después de haber caído al... Al apagado al gallo. Ya como que se apagó un poco, agarra un poquito de desconfianza, entra con más cuidado. ¡Qué bueno, qué bueno por el Torbellino, por el local! Ojalá que ganen el peleo. Golpe de derecha. Ahora sí que lo sacude prácticamente, lo mueve de su cimentación con este golpe de derecha que está profilando, pero recibe ahora para irse el 1-2 con Pineda sobre Torbellino. El Torbellino Nibla se va a quedar un volado. El señor no logra hacer efecto y logra esquivar el embate. Vamos a la pausa, amigos, regresamos. Un momento más en este que es el primero de los dos combates cuestionales de la noche. ¡Vamos y regresamos! JAB Boxing Brown, la mejor tienda de boxeo en Mexicali. Ven y conócenos, tenemos los mejores productos para ti, como protección bucal sencilla o doble, careta de fómulo, zapatillas en tendencia, trajes disponibles, manoplas, muñequeras, y guantes en diferentes zonas. Todo esto en tu tienda de JAB Boxing Brown. Además, contamos con las mejores marcas, como Everlast, Adidas, Cleto Reyes, Fighting, Tyrone, Ronald, y por supuesto, Nike. Todo esto lo encontrarás en calzar los presidentes. Pues sí. Vamos, amigos, al cuarto episodio de este combate. Adelante, mi querido de Abad Montes. Gracias, Alfonso López Trasviña. Otra vez la dinamita. Qué manos tan pesadas tiene el torbellino. Esa derecha es poderosa, pero qué me dices de la zurda. Y aquí el gallo, vean, entrando lleno, no dejando que suelte esas manos su rival. Empezó con todo el encenar de pantaloncillo en dorado. Y bueno, ya, si usted nos va sintonizando en el round número 2, previo a los, a que terminara el asalto, el torbellino sacó eso, una derecha poderosísima que mandó a la lona, por fortuna, de la esquina azul, al levantarse, ya en la campana sonó. Así que, el torbellino, después de ese segundo, un asalto, ha manejado la pelea, y ahora el gallo, ya empieza a dar pasos laterales, pasos hacia atrás también. Ya sintió el golpe, ya sintió el calor de Mexicali, ya sintió la, la derecha. Así que el torbellino, ahora tiene control de la misma. Ricardo Platero, platícanos tus tarjetas, por favor. 10 puntos para el torbellino, 9 puntos para el gallo, en el round anterior. ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No lo vemos venir! ¡Es un torbellino, señores! ¡Sí! es un torbellino y ahora con tiempo para poder terminar su pelea, cuidado con Miguel, acá viene Miguel Ángel Nieblas, cuidado, hay peligro, hay peligro en el gimnasio de Mexicali, el Callanilla quiere levantar la gloria, el torbellino sabe, se lo está saboreando, está saboreando ese tercer golpe que pudiera ser contundente y el gallo sabe que tiene que aguantar lo que le resta que aún queda mucho en este tercer asalto, de cuarto asalto, acá viene el torbellino, que pelea, que pelea, el torbellino quiere, quiere, se lo está saboreando, vuelve a rematar de derecha, otra vez, upper, de izquierda, derecha, cuidado, la pueden parar, señores, sigue el torbellino, esto se va a caer en el gimnasio de Mexicali, la afición está vuelta loca con el Cachanilla, Alfonso vaya con golpes, con contundencia, lo cimbra prácticamente con su letal golpe de derecha, lacerando prácticamente a la humanidad del gallo acá viene el torbellino, preparen, no dejen de ver, un parpadeo y esto se acaba, ¿quién es? el torbellino, acá viene el de casa, el de Mexicali, el gallo, quiere aguantar la pelea, quiere respirar, pero el torbellino no lo deja sigue con combinaciones, pero no llevan mucho daño, el torbellino está buscando ese knockout, ya lo mandó dos veces a la lona, busca otra vez el gallo, parece que ha bajado un poco esa intensidad que presentaba en sus primeros asaltos, insisto, cuando pruebas la derecha del torbellino y luego el torbellino, ahí está en la repetición que usted en sus pantallas, allá se ve una derecha con contundencia, ahora sí que apabullante, lo cimbra prácticamente, lo despega desde la superficie de la lona para prácticamente tumbarlo y dejarlo inerte, se repone, pero bueno como una lona alconso, caen los rivales de manera, vaya rápida se escucha, ahora sí que parece como que si lo acotara sobre la lona, porque la verdad es con contundencia el golpe por parte del torbellino ya habíamos dicho en el pesaje que lo veíamos más cuadrado, más musculoso y vaya, el golpe, pues qué decir qué golpes, son golpes trabajados los del torbellino esos volados, esa derecha la verdad que son dinamita pura, Alfonso López Trasviña, vamos contigo con el siguiente asalto mientras asalto vemos protuberancia en el párpado izquierdo por parte del torbellino Nia Blasco, vamos a experimentar con golpes de izquierda y derecha cuando fue la princesa de Huelva de manera, el gallo se desploma prácticamente porque ahora sí que está sintiendo lo tupido del castigo por parte del torbellino Nia Blasco, el gallo el de Ensenada Baja California Jonathan Pinedo pues ahora sí que está demostrando punto honor ante los embates y el castigo de Miguel Ángel Nia Blasco, el torbellino ahí estamos viendo nuevamente agazapado el de Mexicani el de Conejo Steam cuando nuevamente vuelve a contestar, lo esquiva sabe perfectamente que no que no tiene gas ya para volver como lo fuera en los primeros episodios mi querido Ricardo Platero no, ya esta pelea creo que ya sí que vino demasiado para el torbellino ojalá que podamos ver un knockout como esos que nos tienen acostumbrados en este quinto o en el sexto round y creo que la pelea sí pinta para eso Aguanta, toma su tiempo porque seguramente va a entrar con otro golpe de derecha con contundencia como lo hiciera hace un momento porque sabe perfectamente que con la izquierda y con la derecha castiga de manera soberbia de manera con autoridad el de Mexicali ante Pinedo que la verdad ante recibiendo el castigo vuelve, lo vuelve a contestar y a remeter, ya no puede esquivar como lo hizo en los primeros capítulos de Diabá Sí, sin duda, estamos viendo al ganador del año el mejor boxeador de esta promotora fue el torbellino allí está, hoy en su primera pelea en este año tiene sensación haciéndolo valer el torbellino niebla el de José Milado, derecha lo cimbra momentáneamente pero bueno, se reincorpora el de Ensenada a Baja California para buscar, venir por medio de un jab y buscar entonces hacer contacto pero bueno, los pasos hacia el tras por parte del torbellino niebla que vuelve a responder con un swing de derecha sin embargo, pues lo esquiva muy bien pirado y bueno, buscando el hopper fallido también la verdad es que esa mano derecha está buscando uno de esos es letal por parte del torbellino niebla la esquina de Pinedo dando las indicaciones pertinentes para buscar entonces contrarrestar y contraatacar ante el castigo del torbellino niebla la verdad se ha visto bajistar en los episodios posteriores de este combate porque quiere él ser estelarista dentro de las carteleras boxísticas de claro, otro mocho y ahora está Pinedo suenan los últimos 10 segundos para lo que es este capítulo en tanto que toma su tiempo Torbellino, cuidado se va de bruces y bueno, con la vuelta ahora sí, últimos 10 las últimas indicaciones en la esquina de este caso de el torbellino niebla cuando Pinedo nuevamente busca hacer contacto con su beligerante suena la campana ha finalizado este capítulo el cual promete grandes emociones en el siguiente episodio vamos a ir en el bar ya Boxing Brown la mejor tienda de boxeo en Mexicali ven y jodamos en el tenemos los mejores productos para ti como protección bucal sencilla o doble carreta de pómulo zapatillas en tendencia trajes disponibles manoplas muñequeras y guantes en diferentes zonas todo esto en tu tienda de Jack Boxing Brown además contamos con las mejores marcas como Everman Adidas Cleto Reyes Party presenta el sexto y último este es el último episodio pero amigo nos vamos ya al episodio número 6 y último de esta contienda adelante la narración de Eva Montes el análisis de Ricardo Platero ya se manifiestan en redes sociales toda la afición que está apoyando al Torbellino y también al Gallo para muchos la mejor pelea hasta el momento de la noche ya dando ahí sus mensajes y ya también se reportó la mamá de René Almada Isabel Isabel Martínez que ya está a la espera de la siguiente pelea que es René Almada contra el Indio Padre Ricardo Platero sus tarjetas 10 puntos para el Torbellino en este último en este quinto y penúltimo round la verdad es que solamente dos rounds y bueno un round y medio que tomó el control el Gallo pero el poder del Torbellino fue que el golpe fue lo que le vino a quitar este poder y tener la pelea bajo su control ya no llevan poder los golpes del Gallo y se nota el cansancio porque el cansancio se multiplica cuando obviamente tú recibes de la misma forma o si no es que más y más si no ha visitado se ha visitado la lona aquí ese es un resbalón únicamente por parte del Torbellino no hay de qué preocuparse para la esquina roja y ahí se nota ya la poca fuerza en los golpes de Pinedo y el Torbellino pues sigue manteniendo esa fortaleza en sus golpes que insisto en cualquier momento puede llegar esa zurda o esa derecha ahí viene el local cuidado porque ya se está amarrando ahí un poco con su rival se quiere ir a la esquina al intercambio en corto buscar allá abajo en la zona blanda que si bien se ha ido más ya priorizado en la parte de arriba el Torbellino sabemos que también puede responder ahí con un gancho ha intentado el Loper pero no ha podido tener la fortuna el Torbellino de levantar esa quijada cuidado porque quiere rematar con esa derecha el Gallo simplemente el Gallo es aguantar la pelea como todo un profesional pero usted véalo el Gallo que vimos en el primero y segundo round no se parece a este Gallo del sexto asalto Alfonso totalmente y bueno las estrategias cambian porque sabe perfectamente adelante mi querido que vuelta una vuelta en 360 el horre mata con esa derecha Ricardo Platero si trae todo el poder de hecho ahorita que se cayó que se fue fue precisamente porque la avienta con todo el poder con todas las ganas de arrancarle la cabeza al rival acá viene el Torbellino que hace el Gallo ahí nos estorba un poco la visibilidad del el que imparte en justicia en este Casinto ahí en el centro del Cuarinate el Conejo Boxing ahí ya tranquilo con la confianza de que sabe que está a segundos de llevarse la victoria aquí en Mexicali y aquí el Gallo cumpliendo trabajando un Gallo distinto como cambió ese derribe que tuvo después de ese golpe con derecha en el segundo asalto para el Gallo el Torbellino el Gallo ahí están los dos entregando una gran pelea y ahí termina señores el aplauso el aplauso para ellos para Miguel Nieblas y también para Jonathan Tinedo Mexicali en Senada entregaron una gran pelea hicieron un gran trabajo y el Torbellino haciendo el honor a su apodo con dos Torbellinos hermosos bueno fueron tres en total pero me quedo con esos dos que insisto que fueron fugaces fueron rápidos mandar a la lona a su rival Alfonso con decisión con autoridad con determinación con las indicaciones que le dio precisamente su esquina a cargo de José Nieblas que la verdad de las cosas seguramente lo va a llevar a la victoria número 7 en su carrera todo dependiendo de lo que indiquen los señores jueces precisamente ya de manera oficial extraoficial se lo decimos porque vivimos una pelea de ese lado del lado de Mexicali el Norbellino Niebla mientras tanto están ya depurando los últimos momentos en la sumatoria de los señores jueces que sancionan este combate por parte de la Comisión de Lucha Profesional y Artes Marciales Vistas de Mexicali así que vamos a escuchar las palabras de Guillermo Valero a continuación para pues tener ya la decisión oficial escuchamos señores da una puntuación de 58-53 David García 59-52 José Luis Mejía 59-52 los tres jueces ven como ganador por decisión unánime a Miguel Torrellino que está mierda mi gran que fiesta es el veneno ya cito con historia a todos los fiestes para dejar ahora un 10 de 1, gran diferencia, un empate, un 4 en acá, y se reza a la encenada, y una tan espinero, que está de esta manera, llegando a los 3 en el final, un record, con 5 victorias y un empate. Ahí está Miguel Ángel Torbellino Nieblas, una gran presentación.